Don Melchor 2018 Don Melchor 2018 es una cosecha muy especial para mí, donde el terroir de Puente Alto una vez más nos mostró ese maravilloso equilibrio entre el suelo pedregoso, el clima influenciado por la Gordina de los Andes y el viñedo de Don Melchor. Sin lugar a dudas, en esta cosecha, la fineza y el carácter de Don Melchor alcanza la maestría y el vino muestra distintas capas de aromas, de sabores que hacen de un vino muy especial. Desde el proceso de la cosecha, desde el inicio, durante la vinificación, durante la época de guarda en barricas, veíamos algo especial en este vino, veíamos que había algo mágico en este vino. Es un vino lleno de energía, vivo, complejo, con gran diversidad de aromas y sabores, pero sobre todo también una extraordinaria fineza en su textura. Es un gran vino, más allá de estos sabores y sus aromas, un gran vino porque produce una emoción especial al tomar. Es el reflejo de nuestra pasión, es el reflejo de la convicción que tenemos en el terroir de Puente Alto. Toda esa confianza que tiene el equipo que está detrás de Don Melchor y que cosecha, cosecha, somos capaces de producir un vino perfecto de este terroir de Puente Alto. Un gran saludo, un abrazo grande. Un gran saludo, un gran saludo,